Música Dentro de la línea de fricción tenemos las pastillas de freno. En este producto Corben cuenta con dos líneas bien diferenciadas. Por un lado la pastilla Corben que viene con un amplísimo catálogo para cubrir prácticamente el 90% de las aplicaciones nacionales. Es una pastilla de excelente calidad que cumple con el coeficiente de fricción FF que es el solicitado por equipo original. A su vez tenemos toda la línea de pastillas Bendix. Es una pastilla high quality o de alta performance para clientes más exigentes. Esta pastilla es importada y los únicos representantes en Argentina de Bendix es Corben Autopartes. Música Con respecto al código de fricción FF viene grabado por norma, viene grabado en el respaldo de la pastilla. Todos los otros códigos son de trazabilidad del producto. Algunos vienen con el antivibrador. No todos según aplicación del vehículo lo traen. Lo que sí, todos traen accesorios de excelente calidad. Algunos también según aplicación vienen el corte central y el chaflanado. Con respecto a las pastillas Bendix, el gran diferencial de esta pastilla es la doble banda de titanio que si viene en todos sus productos. Y es un proceso de fabricación exclusivo y patentado por Bendix. Por lo tanto no puede ser imitado por ninguna otra empresa. También las de Bendix vienen con el código de fricción FF marcado en el respaldo como es norma y exigencia de cada país. Cabe destacar que con ambos productos tenemos una cobertura de más del 90% del mercado en dos distintas calidades de acuerdo a lo que el cliente o el consumidor espera para su vehículo. Música Ambos productos, al igual que en discos y en campanas, vienen con el certificado de garantía. La cobertura inserto en el envase del mismo y cubre 6 meses o 10.000 kilómetros posterior a la fecha de compra. Todos estos productos, la línea de fricción, están avaladas por Corben. Marcan la tendencia de la compañía hacia productos de alta calidad, de alta satisfacción de los clientes. Y de la mejor y más amplia cobertura de productos del mercado. Música 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 Música